Los insólitos peces gato es una película mexicana del año 2013, ópera prima de la directora Claudia Saint Luz. Cuenta la historia de Claudia, una joven de 20 años, solitaria, que trabaja como mostradora en un supermercado. Cuando asiste al hospital por un padecimiento de apéndice, conoce a Marta, una mujer de 40 años, hospitalizada por una enfermedad terminal, y a su familia, tres mujeres y un joven adolescente. Establecen una relación cercana. Marta invita a Claudia a convivir con su familia, a comer, a quedarse a dormir, jugar, organizar juntos viajes a la playa e incluso a participar en sus cuidados y sus guardias cuando tiene que ser hospitalizada de nueva cuenta. La película permite identificar a un tipo de familia que acepta a alguien más como comunidad, en relaciones de afecto, de parentalidad, de derechos y necesidades que surgen en común. Cada persona con problemas distintos, temperamentos, emociones e intereses diferentes, pero lo que los hace únicos es moverse siempre juntos, en familia, como los peces gato. Protagonizada por Lisa Owen, Jimena Ayala y Sonia Franco, e inspirada en una anécdota real de la directora que escribió esta historia de soledades y compañías. Se llama Los insólitos peces gato.